Profe Luis, ¿podría explicar los números mayas después de los miles? ¿Cómo se representan en decimales, por favor? ¡Cámara! Mira, para que puedas transformar cualquier cantidad de numeración maya a numeración decimal, vamos a entender primero nuestro sistema decimal de numeración. Mira, vamos a partir de este ejemplo. Por ejemplo, el número 3876. Nuestro sistema de numeración es de base 10, por eso le llamamos decimal. Eso significa que 10 unidades te hacen una decena, 10 decenas te hacen una centena, 10 centenas te hacen una unidad de millar. Pero eso no es todo. En realidad este número se puede descomponer de la siguiente manera. Mira, este 3 en realidad no vale 3, vale 3.000. Entonces tú lo puedes escribir como 3 multiplicado por 1.000. Y a eso le voy a sumar este 8, pero este 8 no vale 8, en realidad vale 800. Y lo puedo representar como 8 multiplicado por 100. Este 7 no vale 7, vale 70. Y lo puedo representar como 7 por 10. Y finalmente este 6 que está en la posición de las unidades, permíteme representarlo como 6 por 1. Y mira, esto nos quedaría de la siguiente manera. 3 multiplicado, y este 1.000 lo puedo expresar como 10 elevado a la potencia 3. 3 más 8 y este 100 lo puedo expresar como 10 al cuadrado. Más este 7 y este 10, déjame representarlo como 10 a la 1. Más este 6 y este 1, déjame representarlo como 10 a la potencia 0. En realidad en nuestro sistema de numeración de base 10, la cifra de las unidades se multiplica por 10 a la 0, la cifra de las decenas por 10 a la 1, la cifra de las centenas por 10 a la 2, y la cifra de las unidades de millar por 10 a la 3. Si tuviéramos más cifras ocurriría exactamente lo mismo. Y algo similar pasa con el sistema de numeración maya. La diferencia es que la numeración maya es de base 20. Y obviamente tenemos distintos símbolos para representar números mayas. Y bueno, otra diferencia es que los números mayas no se representan horizontalmente, sino verticalmente. Entonces, para escribir un número maya, a veces nos lo representan dentro de un rectángulo. Y ese rectángulo está dividido en diferentes partes. En cada una de estas partes voy a tener un número entre el 0 y el 19, y cada una de estas va a tener un valor posicional. Entonces voy a poner aquí un número, por ejemplo, voy a poner dos rayitas y tres puntitos. Aquí voy a poner una rayita y un puntito. Aquí voy a poner un puntito. Aquí voy a poner un bolillo. Bueno, en realidad es este el número 0 en maya. No sé si exactamente se representa así. La verdad es que no me acuerdo bien del símbolo, pero lo voy a poner por acá. Y hasta arriba voy a poner tres rayitas y tres puntitos. En la numeración maya, cada rayita vale 5, y cada puntito vale 1. Esto quiere decir que este número que está aquí, en el primer nivel, pues en notación decimal lo puedo representar como 5, 10, 11, 12 y 13. El siguiente pues es 5 más 1, 6. El siguiente pues son 2. El siguiente es 0. Y el siguiente son 5, 10, 15, más 3, 18. Y así como en nuestra numeración decimal multiplicamos por 10 a la 0, 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, pues estos números los voy a multiplicar por 20 a la 0, por 20 a la 1, por 20 al cuadrado, por 20 al cubo y por 20 a la cuarta potencia. Porque el sistema de numeración maya es de base 20. Y voy a resolver estas multiplicaciones. 20 a la 0 es 1, así que esto me quedaría como 13 por 1, que me da 13. 20 a la 1 es 20, entonces esto sería 6 por 20, que me da como resultado 6 por 2, 12, y le aumento un 0, 120. 20 al cuadrado es 400, entonces 2 por 400 me da como resultado 800. 20 al cubo es 8,000, esto sería entonces 0 por 8,000, que me da como resultado 0. 20 a la cuarta potencia es 160,000, entonces esto sería 18 por 160,000, lo cual me da como resultado 2,880,000. Me pasé, ¿verdad? Creo que lo querían hasta miles, pero bueno, al final van a aprender más. Y ya para saber el número en decimal, pues vamos a sumar todas estas cantidades. Entonces yo los puedo sumar en el orden que yo quiera. 800 más 120 me da 920, 920 más 13 me da 933, y pues este número grandote más 933 me va a dar 2,880,933. Y listo. Si me entendiste, te voy a dejar aquí un número maya, quiero que lo transformes a numeración decimal y que me dejes en los comentarios ese resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!